La encuesta más explotada dice, pucha, la verdad que sí, Piero. O de Ashgandala. Piero me pasó un dato muy bueno, la verdad que lo quiero compartir. O sea, Piero siempre ahí dándome datos importantes por Discord, que se lo agradezco, la verdad. O sea, Piero me pasó un dato muy bueno que creo que es válido, que no lo sabía. No lo sabía y yo agradezco eso. ¿Dónde estás, Pierito? Aquí está. Super Chat, ¿quién? ¿Para eso más en el Super Chat? Mañana en tu directo de Walking Dead, si estoy, te voy a fregar con luz verde y la muñeca, Kiri. Y voy a poner la canción en mi celular, así que, normal, ¿ah? ¿A quién le da ideas a Kiri, brobera? ¿Quién es el que le da esas ideas? Un saludo para Kiri Gamble, gracias por el Super Chat, papu, corazón enorme, gracias por el apoyo. Pucha, lo peor es que tengo que leer esa madre, brober. O sea, eso es lo peor. Mami, ya tienes que leer todos los Super Chat, pero algunos no me gustan. Tienes que leerlo si no te meto a strike. Kiri Gamble, gracias por el Super Chat. Y se va con una sonrisa, o sea... Como modelo. ¿Tienes que leer esas ideas? Las cosas que me hacen así, brober. Kikuna Porsaidot, Kikuna Porsaidot, Kikuna Porsaidot, Kikuna Porsaidot, Kikuna Porsaidot, a la madre. O Kikuna Porsaidot, Kikuna Porsaidot, jajajajaja. Careta Fachera, ahora me toca molestarte a mí, Careta Fachera. Bueno, Kiri Gamble, gracias por el Super Chat, papu. Corazón enorme para ti, gracias por el apoyo. Se te agradece bastante por el apoyo al canal. En serio, muchísimas gracias, Kiri. Se te quiere bastante por eso. Y ni modo, y encima mandan el pato. Pucha, que los miembros también son la fregada. O sea, no sé para qué puse ese emoticón ahí, broero. A veces siento que me dejo manipular por los miembros y por los suscriptores, broera. O sea, no sé para qué puse ese emoticón.